Estamos en Londres, se nos está ayudando la policía Creo que han encontrado a Ari Maximo Squad, bienvenidos a un nuevo video Mirad, un maldito sobre Toma, toma, toma Un maldito sobre Hola No, espera, está en la ofensión, está en la ofensión Que a lo mejor está Ari, que no está Ari, que no está Piensa que no está, como va a estar Ari aquí Vamos a bajar, vamos a bajar No, Marta, espera Pámonos Acabais de escuchar eso Vamos la castilla ¡Vale! 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 ¡Abre! 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 ¡Os veáis! ¡Ságanos! No me lo puedo llegar a cañar ¡Vale! ¡Echáganos! Vale, estos son las fotos de cómo un reloj oscurecido ¡Una foto de Ari! ¿Significa que está ahí? O sea, sí, está en este reloj, pero ¿este reloj dónde está? Pues mira el reloj Suena muchísimo, tiene que ver algo con la pizarra ¡Nos ponemos a pensar ya! Vale, de momento tenemos tres cosas claras Aquí ha estado Ari porque además han dicho que básicamente ya no está aquí y que la tienen en un sitio más seguro La otra cosa es que ahora mismo cuando salgamos nos va a reventar la maldita cabeza Y la tercera cosa es que sabemos que este mapa pertenece a Londres, ¿vale? Porque mira, justamente esto es el Big Ben Tenemos el London Eye justamente por aquí Por lo cual no tenemos ningún tipo de duda que esto es Inglaterra Y aparte de que aquí es evidente de que pone Londres A la segunda conclusión que hemos llegado es que los tres puntos coinciden en una cosa Es que son ubicaciones Hemos buscado justamente estas coordenadas y coincide con un sitio, con un parque llamado Parkland Walk en el centro de Londres Y es básicamente un sitio súper, súper marrón Fijaros en todos los puentes, todas las pintadas y todas las... Mira, es que tú pareces un sitio abandonado, ¿vale? La siguiente ubicación pertenece a London Eye, que es la noria tan chula que hay ahí en Londres Que da muchas vueltas y está de colorines, así que eso es súper, súper turístico Así que no entiendo qué puede hacer ahí, pero algo significa Y claro, la cosa es que no entendemos muy bien porque hay una maldita postal de Londres O sea, que aquí tiene que haber otra ubicación o lo que sea, pero es que no lo entiendo, tío Todo es maldito... Es que es muy grande Londres Ya, ahí está la cosa, es que no tiene maldito mente sentido, tío, ¿sabes? Demasiado, 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 demasiado grande ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me lo puedo llegar a creer, no me lo puedo llegar a creer Otras malditas coordenadas y esto será la tercera ubicación ¡Busca las coordenadas! ¡Bien, Natalia! ¡Bien, Natalia! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, vamos! Buscamos y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? No sé, es un sitio abandonado y está en España Está en España, sí, 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 mira Mira, 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 está en España, está en Barcelona Vale, chicos, escuchadme muy atentamente Tú y tú os vais justamente para esta ubicación Yo me tiro a Londres ¡Hasta luego! ¿Cómo que te vas a Londres? ¡Vamos, vamos! ¿Cómo que te vas a Londres? ¿Pero cómo lleváis solo a Londres? Bueno, vámonos Quédanos hasta el final del vídeo porque posiblemente en este vídeo recuperemos a Are Ahora mismo me voy a ir a Londres Vais a flipar porque aquí voy a traer a unos invitados muy especiales a Londres a ver si me ayudan Sobre todo, quedados hasta el final del vídeo, suscribiros al canal y compartirlo con absolutamente todo el mundo Acabamos de salir del avión, ya estamos en Londres y no tenemos tiempo que perder Vale, y ahí están, ahí están mis malditos padres ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, acomp personnel! ¡No derecha a mi espacio! ¡No� dónde ya escondimos! ¿Quién está? ¡No sí, está en un punto raro You can have cleaners ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos ha loved como terus estoyать! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos! Tenemos el conductor que nos va a llevar directamente al sitio donde está la presencia primera localización de área, así que ya tenemos que agarrar las maletas, yo me voy a poner delante, mirar para que veáis que 100% estamos en Inglaterra y el conductor está al lado derecho del coche, es decir, al revés que en España, nos pone que vamos a llegar a las 4.04 cuando son las 2.30, la verdad es que sí que va a ser muy peligroso y un sitio muy marronero, mirar estas cosas ya me empiezan a dar mal rollete, de repente ha salido un coche de la nada, echando humo y se ha puesto justamente delante nuestra, cada vez estoy pensando que esto es una banda organizada 100% La verdad es que sinceramente os digo que esto da muy mal rollo, cada vez me estoy dando cuenta que esto no es una tontería y es una banda, nos estamos metiendo en un lugar muy turbio. Robos en esta zona son muy habituales, ya habéis visto un montonazo de basuras, de contenedores, de cosas tiradas por las calles, parece que estoy grabando un documental para Discovery Max, importante que no se me malinterprete, solamente estoy grabando donde nos estamos metiendo y según el conductor esta zona de Londres es muy peligrosa. Mira, incluso ahí hay una málaga, mira, 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 la están robando, y todo esto en medio de la calle por la cara. ¡Chort возьmi! ¡Ego abvoravali прямо en nuestros ojos! ¡Suscríbete! 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 Mirar que pedazo de valla Parece literalmente que sea una maldita cárcel ¿Verdad, papá? Parece que sea... Mira, mira, mira Está todo esto pintado ¿Qué es esto, papá? ¿Dónde nos estamos metiendo? Ya, pero papá, ¿dónde vamos a ir? Es que mirar toda esta auténtica locura Mira, mira Ya, pero papá, tenemos que entrar Eso lo sabes, ¿no? Claro, vamos a encontrar a Ari Vale, escucha a los Máximos Cuad Quedaros hasta el final del vídeo Porque esto me pinta muy, pero que muy mal Mirar en el sitio donde estamos Ni siquiera vemos lo que hay ahí al fondo Y tampoco sabemos dónde está Ari ¿Y si la llamamos, papá? No, no ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari, estás aquí? Creo que va a ser una idea estúpida, papá Es que no nos va a responder Ari No me va a encontrar aquí Sí, ya lo sé, papá Pero es que estará amordazada Estará atada Estará con la boca tapada Adiós Vale, que viene Que se fue que me ayude Si no es tan difícil Cógeme No hay mucho ruido Que nos van a estar escuchando Mira Joder, ya Oye, ¿dónde me he tenido que traer aquí? Es que ni siquiera sé dónde estamos yendo Papá, ¿te sabes dónde estamos yendo? No, no sé Madre, mira, de amor, de amor Mirar, edificios rarísimos Con un montonazo de grafitis Es que esto parece un camino abandonado, ¿verdad? Sí, es un lugar muy grave Ni siquiera sabemos dónde estamos yendo Solamente hay un camino Con un montonazo de ramas ¿Estás escuchando eso, papá? ¿Qué es ese звuco aquí? No tengo ni idea Pero es que fíjate Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Parece como una base secreta, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Crees que deberíamos ir justamente para allá? Acabas de escuchar eso, ¿verdad? Ya todo es liso Necesitamos la piel de un palo Vamos a intentar mirar por los huecos Porque es imposible que esté por allí dentro Ari ¿Cómo pueden ser? ¿Tan tontos de enviarnos a un sitio donde sabemos que no puede haber nada? Yo creo que nos están volviendo a visitar No sé, Máximo Scott Pero todo esto me parece muy, muy, muy raro Muy turbio Y es que da un montonazo de miedo O sea, hay gente muy, pero que muy rara Estamos en un camino súper, súper extraño Y fijaros, hay vallas por ahí Ni siquiera vemos lo que tenemos delante Sí, papá Ya, ya, ya Pero es que ellos no van a tener ni idea De dónde está una niña española En medio de Londres En unos sitios súper, súper raros Súper marroneros Es que mira esto, tío Es que mira esto Es que da asco Es que ¿dónde estamos, papá? No estamos Es que esto es un escenario perfecto Literalmente perfecto Para secuestrar a una maldita niña ¿A qué creéis que nos han enviado aquí? Yo creo que todo tiene un porqué Porque nos quieren matar también a nosotros No Yo creo que lo están haciendo para distraernos Y aquí tiene que haber algo que nos diga Una fiesta sobre dónde está Ari Algo tiene que haber algo, chicos O sea, no puede ser que no haya nada ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Es un pintalabios? ¿Es de L'Oreal? No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer, papá Este es el pintalabios de Ari Sí, entonces Nosotros lo hemos encontrado Esto se lo juro por mi madre Por lo que queráis Estos pintalabios le encantan a Ari Que son de L'Oreal Te doy yo mucho Que haya muchas mujeres Que hayan pasado por aquí Y se les ha caído El mismo pintalabios Y vente a Ari, ¿sabes? Estamos 100% seguros De que Ari estará por aquí Vente, vente Pero lo que de momento sabemos Es que Ari está 100% por aquí Porque esto seguro Que era su maldito pintalabios Pero es que Madre mía ¿Dónde estamos, chaval? ¿Dónde cojones estamos, tío? Mirad lo que pone en esa pared ahí Mirad lo que pone en esa pared ahí No soy yo el único loco Que ve que pone Ari, ¿no? Pone A-R-I Pone Ari Vamos a acercarnos Hay un montón de dibujos de signos Tiene que son súper recientes ¿Qué pasa? ¿Pero lo que pone ahí? ¿Qué pone? Pone Londo ¿Dónde está Harta? No, 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 Ubi Ubi ¿Cuál? Y hay un 2, ahí, hay un 2 Hay un 2 ¿Pero dónde está? Hay un 2 Pero, chicos, que Harta está en Londres Y habrá ido a la primera Ubi Y aquí pone segunda Ubi Así que la primera no está Voy a llamarte rápido Voy, 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 voy Voy a marcar Harta, voy a marcar Harta Voy a marcar Harta volando, volando, volando Voy, voy, voy a mirar, mirar, mirar Eh Eh ¡Hija! Me está llamando Natalia, me está llamando Natalia Natalia, dime, Natalia, dime Dime, dime, dime Papá, me están diciendo que esto es una puta trampa Vale, 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 Natalia Nos vamos, nos vamos, nos vamos Chao, 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 gracias, gracias Venga, chao, nos vamos a la segunda ubicación Chao, 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 chao Chao, 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 sí, sí, sí Sí, 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 tranquila, vale, tranquila Tú no te preocupes por mí Chao, 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 chao Me acaba de decir Natalia que esto es una puta trampa Vámonos de aquí ya Tenemos que irnos de aquí ya, urgente Harta, ¿eh? Yes Lo que es verdad es que es algo muy raro, tío Que nos hayan puesto el pintalabios de Ari Pero eso significa que al menos están en Londres Porque ese pintalabios era de Ari y Natalia ha encontrado a la pista Sí, yo también creo Pero es que imagínate que la segunda ubicación también sea una trampa No sé, pero debemos averiguar esto Pues, hermanos, cada vez esto se pone más misterioso y más interesante Quedaros hasta el final Nos vamos a la segunda ubicación Y sobre todo estaros muy pendientes a cada segundo del vídeo Pueden pasar miles de cosas que solamente vosotros podéis daros cuenta Acabamos de llegar Y esta es la segunda ubicación, papá En Londona y la Noria está gigante Pues muy buena pregunta Pero tenemos que encontrar justamente algo por aquí Que se parezca a unas vías de tren Pero que no sean unas vías de tren Pero justamente aquí está el mapa Nosotros estamos aquí al lado del río, ¿vale? Pero es que aquí es donde va a haber unas malditas vías de tren Vale, ahí están Pero es que claro, papá Son unas vías de tren Pero que no tienen que ser unas vías de tren A eso me refiero Es una cosa muy rara Son unas vías de tren, sí Mirad, ahí están las vías de tren Pero no tienen que ser unas vías de tren Pues muy buena pregunta, no lo sé Vale, la cosa es que está justamente ahí la Noria Fijaros dónde estamos Pero es que nosotros para qué queremos la Noria, papá Y es que esto está en el pleno centro de la ciudad de Londres O sea, es muy raro Yo si he secuestrado a una persona Yo no la llevo al centro de Londres ¿Sabes? ¿Por qué Natalia dijo que se va a ir aquí? No sé, tío, joder Todo esto me está volviendo loco Este todo el puzzle, este es raro, tío, joder Mirad, todo lleno de edificios De puentes, de gente ¿Qué va a hacer aquí una niña secuestrada? Tío, es que no, es que... ¡Ah! Vías de tren Que son vías de tren Pero que no sean vías de tren Tío, es que me está rompiendo Todo mi maldito sistema mental Me lo está partiendo Mirad, ahí está el Big Ben A lo mejor al lado de la torre del Big Ben hay algo A ver, dudo en un barco, papá Nos han dicho un símil de un tren, ¿sabes? Mira, ahí está el tren ¿Sabes que deberíamos de ir para allá, tío? O sea, a lo mejor está debajo del puente o lo que sea Pero es que hemos pasado de estar en un bosque medio abandonado A estar en el centro de la ciudad con muchísima gente Con un río, con un puente y con un tren enorme y largo Es que nada tiene sentido Joder, me está rompiendo todo el puzzle Dios, y qué mal rollo Encima venimos, tío, empiezan a sonar Las malditas campanas del Big Ben, tío Es que mirad, son las mismas agujas del reloj que las de la foto O sea, que todo coincide, macho Es que, ah, es como un puzzle que hay que ir resolviendo poco a poco Tenemos que irnos al puente ya Estamos subiendo justamente por las escaleras para ir a las vías de tren Pero es que lo soy sincero, tío, me huele todo muy raro Mirad, ahí están las vías de tren Pero es que, papá, no podemos entrar a las vías de tren Mucho No podemos, es que es imposible Es que mirad, o sea, es que, tío, joder, macho Es que todo esto parece que esté hecho a propósito como en las películas, ¿sabéis? Que todo está aquí reventado, dando mal rollo Y que justo pasen los malditos trenes cuando estamos aquí al lado Es que todo parece que esté planeado Joder, es que no podemos entrar, tío Esto se mueve, pero es que no podemos partirlo, joder Es que no sé qué hacer, sinceramente Papá, mira, mira, mira Me está llamando Guille Me está llamando Guille, vale, se lo acepto, se lo acepto Guille, Guille, dime, 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 dime Estoy aquí con mi padre Eh, Yora, eh, tenemos un problema Y es que he estado aquí, pues, un buen rato con el ordenador Buscando y demás Y la foto que teníamos de las vías de tren O sea, me están diciendo Me están diciendo que las vías de tren está aquí, no hay nada, ¿no? No hay nada Tienes que ir al lado de London Eye Para ser lo que es, ¿no? Sí, mira, estamos justamente aquí al lado de la Noria ¿Y qué, qué, qué pasa? Bueno, tiene que haber un parque aquí ¿Un parque? ¿Lo ves? ¿Ves que hay un parque aquí? No, 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 vamos a... Es detrás de London Eye, tío Vale, un parque ¿Un parque de qué? ¿De atracciones? De niños ¿Ya viste, 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 viste? Sí, vale, escúchame Eh, vale, vamos para allá Vale, 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 venga, gracias, gracias, gracias Sí, chao, 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 chao ¿Un parque de niños? ¿Ya viste, 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 viste Vale, 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 vale ¿Un parque de madera para niños? Sí, viste, viste Vale, por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí Vale, a ver, cuidado, 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 cuidado Vale, vale, estamos pasando literalmente por el vídeo de las malditas hierbas Vale, ¿qué es eso, papá? Hola, mira, es verdad Es como un parque de madera Vale, es un parque, es como un parque de madera ¿Qué es esto? A lo mejor se refirían a eso Que parecen como unas vías del tren Pero que no son unas vías del tren Mira, mira, o sea, parecen vías de tren Pero no son vías de tren Pero vías de trenes como antiguas, ¿no? Vale, pero es que, ¿qué hacemos, papá? No podemos entrar aquí dentro Sería muy raro que estuviese alguien en medio de Londres En medio de la maldita ciudad ¡Qué me cago en la maldita leche! ¿Qué hacemos? Sí, papá, pero, vale, escúchame Tenemos que buscar unas basuras Pero es que, ¿dónde hay unas basuras? Detrás de las basuras se encontrará Es que no que ponía un micrófono Pero es que nada de esto tiene más sentido, tío Es que pensarlo, tío Una niña secuestrada en medio de Londres Unas basuras Es que aquí, ¿aquí qué va a haber, tío? Aquí, ¿qué va maldita mente a ver, tío? Es que no hay nada Como mucho las propias basuras del parque A ver, sí que es verdad que tiene un poco de razón Porque esa no está detrás del parque Esa tampoco La única basura que queda es justamente esta ¿Y qué hago, papá? ¿Me cuelo? Me tengo que colar un parque cerrado, tío En medio de Londres Pero bueno, todo se va por ahí Toma Mira, mira Es el mismo micrófono que nosotros utilizamos para grabar en la cámara Aquí se supone que tiene que haber una SD de vídeo Toma, va, va, búscalo, búscalo Búscalo a ver si hay algo, tío A ver si hay algo A ver No me lo voy a llegar a creer Sí, 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 sí Sí lo es Sí lo es Sí lo es, papá Sí lo es Sí lo es Sí lo es Es un SD de la típica de cámara ¿Y esto, Tom? Esto se mete dentro de las cámaras para grabar los vídeos Entonces yo creo que aquí debe de haber un vídeo a lo mejor de Ari No hay tiempo para ver si hay algo en esta carta Maximo Squad, vámonos a casa porque acabamos de encontrar lo más interesante del vídeo A ver qué es lo que hay dentro de esta SD grabado Estoy muy nervioso por ver lo que hay en el vídeo, de verdad Vale, papá, toma, métele, 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 métele la tarjeta aquí Dale, del otro lado, del otro lado, del otro lado, aquí, aquí, métele la tarjeta Vale, menos mal que tengo yo un adaptador para mis tarjetas Vale, papá, le doy, ¿eh? Tres, dos, uno Oh, смотри, ni a grabar No abrir, no abrir, ¿qué cojones? La abrimos, papá Da, конечно, давай, a grabar, búscar Vale, vamos a abrirla Hay un archivo Hay un puto archivo, papá ¿Este vídeo? Sí, hay un archivo de vídeo, MP4, sí, sí, es un archivo de vídeo Voy ahora mismo a abrir el archivo y vamos a ver qué es lo que hay dentro Давай, давай, давай Tres, dos, uno Abrimos el archivo No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer ¿Eto qué es? Hola ¡Eto Ari! Ya sé qué es Ari, papá, ya está atado en la putasilla Vale, Maximo Squad, esto es una pirada Надо srочно a la policía звонir Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Antes de llamar a absolutamente nadie Ya lo sé, papá Cálmate, cálmate Vamos a ver el vídeo ¿Qué te pasa, Arta, Palomo? Si has llegado hasta aquí es porque nosotros hemos querido que llegues hasta aquí Uy, no, no Tenemos un shhh, shhh Cállate Nosotros sabemos dónde estás Y de hecho, hemos mandado a una persona ahora mismo para que te espiede donde estés Que sepas que no vas a ver más a Ari Y le vamos a dejar decir las últimas palabras Arta, ayúdame, por favor, Arta, ayúdame, por favor ¡Que te calles! ¡Calla, corta, corta ya, corta ya, corta ya! Blin Es bien que mi mamá no vio esto ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Joder, me cago en la leche, ¿qué hacemos ahora? Надо srочно a ir yendo Ya, pero papá, es que no sabemos dónde está Надо abrazarme en la policía Si, ya hemos llamado a la policía y es que no van a hacer absolutamente nada, me cago en la leche Мы perdimos solo tiempo Yo siempre digo que hay que abrazarme en la policía Y tú siempre te vas a eso No, papá, pero es que ya hemos hablado con la maldita policía, hemos hablado con absolutamente todo el maldito mundo ¿Entonces qué? ¿Volvemos al Big Ben? ¡Conечно! ¡Apéit budem kweinsk, polizii! ¡Alguien acaba de venir al apartamento! ¡Máximo, Scott! ¡Hola! ¿Hola? Vale, vamos a abrir la puerta Abrimos la puerta en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Alguien acaba de venir al apartamento!